No sé si ustedes tengan amigos o... Bueno, científicamente dicen que efectivamente no puede haber una relación de amor o disfrazada de amistad cuando entre un hombre y una mujer, o eres su amigo o estás enamorada de él o son amantes, pero no se da esa combinación, leía por ahí algún documento. Se rebasan a veces establecer triángulos, sobre todo cuando hay una relación de... cuando uno está casado o los dos están casados y de repente tienes tus buenos amigos y confías en uno de ellos y te sientes bien cuando le cuentas tus problemas, cómo te va con tu pareja, ya sea uno u otro, rebasan siempre, rebasan el límite y resulta que después se convierte, nos disfrazamos. Las mujeres por lo regular, inocentemente, se podría decir de esa forma, no nos percatamos de que el otro está sintiendo algo por nosotros, más allá de la amistad, o nos empieza a ver con otros ojos, no nos damos cuenta. Y los hombres sí son más perceptibles de eso, los hombres sí inmediatamente se identifican con que, bueno, a mí me gusta su forma de ser, es tan débil, yo la quiero proteger, etcétera, porque los hombres siempre salen luego a su lado protector, ¿no? Pero dicen que efectivamente no se... o sea, podemos ser muy buenos amigos unos y otros, pero respetando esos límites, sin involucrar, sin rebasar, o sea, estando conscientes cada uno de que somos solamente amigos, como dice la canción, solamente amigos y nada más, ¿no? Pero no se puede dar esa relación cuando surge derivada de una amistad y después yo te brindo apoyo, consuelo, te entiendo, y de repente él empieza a sentirse que es superior a la pareja de la confidente, o del confidente, porque empiezas a ver cualidades en ti que el otro no tiene y es ahí donde se empieza a rebasar el límite y por eso no es sano ni tampoco es conveniente que de una relación de amistad después surja un romance. Que bueno, al final sí se han dado muchos casos, ¿no? Sí conocemos seguramente muchos. Bueno, precisamente creo que las relaciones de pareja regularmente surgen de una relación a lo mejor de amistad, a lo mejor no éramos los amigos íntimos, pero sí tiene que haber cierto conocimiento de la persona y regularmente se inicia siendo amigos, ¿no? Hay, sin embargo, por aquí algunos estudios donde se ha tratado de investigar si realmente existe la amistad entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, entre los que se han hecho, se hizo uno en el que se invitaron a más de 400 adultos por ahí y se les hacían algunas preguntas, ¿verdad? Y se encontró que regularmente los hombres son los que mayormente ven como atractiva a la mujer, ¿verdad? Y entonces pueden confundir esta parte de la amistad. Y sin embargo, también se encontró que en este grupo de hombres los más jóvenes eran los que tendían a querer algo más, ¿no? Los ya adultos disminuían este porcentaje. Entonces, tratando de encontrarle una explicación, los investigadores se les ocurrió decir que a lo mejor era la parte biológica, ¿no? Y que en este sentido, pues el hombre siempre está buscando la reproducción, ¿verdad? Para perpetuar la especie y que a lo mejor era el no querer desaprovechar ninguna oportunidad, ¿no? Hay otro estudio por ahí donde la explicación tiene que ver con que los hombres tienden a malinterpretar el lenguaje no verbal de las mujeres, que es un poquito de lo que comentaba, ¿no? Bueno, a lo mejor somos amigos, pero las mujeres somos más expresivas. Entonces, tenemos menos conflicto con llegar y aproximarnos o a dar un abrazo, ¿sí? Podemos sostener más la mirada y esto para nosotros no implica más, no implica una relación más. Sin embargo, pues para los hombres esto puede dar como indicios o señales de que hay algo más, ¿no? De que yo también le gusto o algo así. Y entonces suelen interpretar como que, bueno, empezar la relación porque yo le gusto o porque nos gustamos, ¿sí? Es por eso que a lo mejor, a pesar de que sí hay lazos ya de amistad tal cual entre hombres y mujeres que puede ser muy fraterna, pues también muchos de los casos terminan siendo así, ¿no? De que, bueno, es difícil a un inicio porque a veces una de las partes sí empieza a querer pensar en algo más. Entonces, así es, sobre todo cuando se triangula porque normalmente la relación de romance, de amor entre un hombre y una mujer, bueno, pues efectivamente surge de una amistad, pero cuando los dos no tienen compromiso, ¿verdad? Cuando los dos no tienen compromiso, bueno, pues es una relación normal y así surge el enamoramiento, el amor, etcétera. Pero cuando ya se triangula, cuando cada quien tiene su pareja o uno de los dos tiene pareja y el otro no, es cuando hay un poquito más de complicación, ¿no? Y se da lo que comentabas, los hombres son más facilitos, ¿sí? No porque las mujeres no lo seamos, pero a las mujeres, las mujeres a veces tenemos esa necesidad de que nos escuchen, que somos muy facilitas también, pero para comentar, para transmitir nuestras emociones verbalmente, físicamente, entonces somos más expresivas en ese aspecto y los hombres te escuchan. Hay hombres que sí pueden ser buenos amigos y que no confunden la amistad con el amor, pero eso tiene que ver también con la base del respeto de uno y de otro y el que se estableció el límite, el que se estableció el límite, entonces estableciendo el límite no pones en riesgo ni la amistad de tu amiga, de tu amigo y tampoco pones en riesgo la estabilidad de una pareja, ¿no? O en lugar de que haya dos desajustados en una relación, va a haber tres, ¿no? Entonces, cuando eso regularmente pasa, cuando no se establecen los límites y cuando invadimos el espacio de la amistad para trascender a llegar a algo más y por lo regular, las relaciones, porque sí se dan y bastantes, las relaciones que surgen después, que rebasan el límite, cuando ya establecen una relación de pareja, se dan cuenta que efectivamente no son lo que esperaban, ¿por qué? Porque son buenos como amigos, pero ya como pareja, pues tú requieres otros aspectos que llenen tu vida, ¿no? Sí, y yo creo que eso es lo importante, no seamos hombres o mujeres, podemos llegar a confundir este aspecto, ¿no? Aquí las encuestas dicen que es más frecuente en hombres, pero no que es exclusivamente en hombres, entonces, tanto hombres o mujeres debemos de prestar atención y no confundir sentimientos, ¿no? Que cuando una relación es buena, cuando de alguna manera nos da seguridad, nos brinda algún tipo de placer, ya sea que la plática es muy buena, que me siento escuchada, lo que sea, pues puede llegar a suceder que me confunda, ¿no? Y que sienta que ya quiero a la otra persona, sin embargo hay que poner realmente atención y ver si realmente me interesa la otra persona para formalizar, si somos compatibles en otros muchos aspectos y poner bien en claro la situación antes de irme nada más con el rollo sentimental y decir, ay sí, ya te quiero, ¿no? Así es, yo creo que se tiene que poner en la balanza muy bien qué es lo que quieres y yo creo que más vale hablar claro desde un principio y decir, a ver, tú eres un excelente amigo para mí y yo no quiero perder tu amistad. Entonces, en esa claridad ya no pones en riesgo la amistad de un buen amigo, de alguien que te escucha y vas a poder transitar bien, vas a seguir teniendo esa amistad para siempre. ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia de que te empieza a cortejar algún amigo y resulta que cuando te das cuenta dices, pero yo no propicie esto, ¿por qué está pasando, no? Y te entra el temor porque sabes que si flaqueas y que si le haces caso a tu mejor amigo, lo vas a perder. Por tener una experiencia, una relación amorosa, sabes que corres el riesgo de perder esa gran amistad. Entonces... Es algo pasajero. Y es algo temporal, es algo... O sea, una persona que te escucha, que te apapacha, que te da buenos consejos, pero es porque no lo ha vivido en carne propia contigo, ¿sí? Porque eso, precisamente sabes ser amigo, te escucha, te orienta, está contigo, pero cuando lo pasas a la otra relación, bueno, pues corres el mismo riesgo de tener los mismos problemas y más, porque pierdes al amigo y también pierdes a la pareja, al enamorado, ¿no? Fíjate que ojo para todos aquellos que estén en una situación parecida, no se confundan. Sí, no, no, hay que confundir. Otra cosa es el amigo y otra cosa que pase ya a ser nuestra pareja. Y no solo ponerlo en claro con el otro, ¿no? Antes que nada, ponerlo en claro con nosotros mismos y aclarar bien esas emociones y no empezar a confundirnos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te estoy viendo? ¿Realmente lo que me gusta de ti es la parte de pareja o lo que me gusta es precisamente son estos rasgos de amistad, ¿no? Que me escuchas, que compartimos gustos, pero eso no es todo. Pero aparte ahorita se pone como de moda, no sé si ahorita o antes, pero bueno, cuando nosotros éramos jóvenes pues casi no se escuchaba eso. Seguimos siendo jóvenes, pero bueno, hace algunos años. Pero ahorita que se da mucho entre los jóvenes el hecho de establecer ya una relación, tener otro tipo de relaciones sexuales y de tener más, pasar más tiempo juntos, convivir, que se dan esas relaciones que luego se dicen como amigobios, amigobios o amigos con derecho, etcétera, y que dicen, no, yo prefiero mejor vivir con él y experimentar porque lo quiero mucho, somos muy buenos amigos. Y empiezan en esa confusión, porque se la llevan muy bien y empiezan a tener una relación. Entonces cuando el amigo tiene otra pareja ya para un romance serio, la otra se siente afectada, dolida porque confundieron, o sea, mezclaron la amistad con la relación amorosa y al revés también. Y a lo mejor a uno de los dos le queda claro que son amigos, aunque sean amigobios o amigos con derecho, y resulta que también cuando, si ella se enamora de otra persona, que sí desea establecer una relación, el otro se siente ofendido, dolido, porque a alguno de los dos no les quedó claro que era solamente amistad, rebasando el límite de la amistad que ellos permitieron. Entonces, es muy, muy delegada la línea y por eso hay que cuidar, hay que cuidar muy bien esas relaciones y hay que poner en la balanza si queremos tener un buen amigo o una muy buena pareja. Así es. Así es. Pues aquí tenemos una opinión de nuestros radioescuchas, si me permiten les voy a dar lectura. Sí, claro, adelante. Dice, es un placer dirigirme a ustedes de nuevo, ya escuché mis saludos, mil gracias maestra de la señorita que les acompaña. Creo en forma personal que sí existe la amistad entre hombre y una mujer y puede llevarse muy limpiamente, y de ahí pues vendría un resultado de un noviazgo y hasta una relación marital entre ambos seres humanos. Y creo que esa amistad nunca se perderá. Es mi pobre opinión, maestras, señoritas que les acompaña. Reciban saludos de Moscú, Rusia, su camarada Gertrudis Fidrovac. Gertrudis, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y hasta tu bello país, hasta Moscú. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Y efectivamente, como mencionábamos, sí se puede dar la relación de amistad siempre y cuando establezcamos esos límites, que no dejemos rebasar. Muchos podemos decir, no, 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 no. A lo mejor tiene muy buena posición económica, pues es muy lindo en apariencia, es muy comprensivo, sería el hombre ideal, pero resulta que lo vemos con ojos de amigo, no de pareja. Entonces, por aquellas otras características y porque nos trata bien y todo eso podemos decir, romper esa barrera y tratar de experimentar el ser pareja. Y es ahí donde...